Hace tiempo De cantar una alabanza frente a la congregación No es que te haya dejado ni que me haya descarriado Es que con astucia el diablo supo introducir desánimo Se me han perdido las huellas que con nada me lo seguía Desde mis primeros pasos Se me olvidó el sacrificio que allí en la cruz del Calvario Tú llevaste mis pecados Hace tiempo que he dejado De alabar el dulce nombre de mi amado Salvador Hace tiempo que he dejado De cantar una alabanza frente a la congregación No es que te haya dejado ni que me haya descarriado Es que con astucia el diablo supo introducir desánimo Se me han perdido las huellas que con nada me lo seguía Desde mis primeros pasos Se me olvidó el sacrificio que allí en la cruz del Calvario Tú llevaste mis pecados Ese tiempo que he dejado en la cruz del Calvario Ese tiempo ya perdido Cuesta mucho sacrificio Cuesta mucho sacrificio Pero en el nombre de Cristo Trataré de conseguirlo Cuesta mucho sacrificio Pero en el nombre de Cristo Yo trataré de conseguirlo Trataré de conseguirlo Trataré de conseguirlo